El Ministerio de Agricultura y Ganadería aprobó un proyecto por 57 millones de colones del Fondo de Transferencias a la Asociación de Productores Orgánicos de la Región Brunca. La intención es invertir los recursos para la compra de la instalación de invernaderos y equipo de preparación de terreno. Un arado, un tractor, un arado de cincel, una rastra, una cegadora y también la instalación de invernaderos en las fincas de productores y la instalación de centros de acopio pequeñitos a nivel de finca con la idea de mejorar todo lo que es el proceso de inocuidad de los productos que ellos procesan, con la idea de que llegue al mercado una mejor presentación, una mejor limpieza, vamos a pensar en la parte de etiquetado, la parte de certificación que es muy importante, el que lleve el sello de producto certificado. Los productores que serán beneficiados ya fueron seleccionados. Ya ese proceso en el 2017 se dio, ya se seleccionaron los productores que son afiliados a la asociación y ya se tienen las fincas, se tiene todo definido, que va en cada una de las fincas para ejecutar el proyecto como tal. Se está a la espera de que se giren los recursos. La idea es que ya más bien el convenio se firmó, ahora viene el proceso de que Hacienda tiene que girarle los recursos a ellos y así es igual en la Cámara de Ganaderos, así es igual en el reconocimiento. ¿Son fondos de transparencia? El de 57 millones sí, el de otros son fondos que tiene el Ministerio de Agricultura para el reconocimiento de beneficio ambiental. En el Ministerio esperan que pronto se ejecute este y otros proyectos. Gracias por ver el video.